Música Pues excelente porque no esperamos la presencia de tantos clubes Mustang del estado, que desde San Luis vinieron, fue un gran evento, estoy muy agradecido con todos, un gran evento, sin palabras ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias a todos y a los que quieran unir al club, nos juntamos los domingos de 4 o 6 de la tarde, está muy divertido, muy gracias a todos por el apoyo ¿Qué te parece el evento del día de hoy aquí en Tijuana? No, pues muy bien, va iniciando pero todo perfecto ¿Algo más que quieras agregar? Pues nomás que muchas felicidades al Stanks de Tijuana por su aniversario y pues aquí estaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!